En la pista, lote número 45, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1240 kilos, el peso promedio para cada una es de 177 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 45 de la mañana, lote número 45.